Me dice que, que le gusta tanto bailar conmigo y se mueve bien Y no sé que tiene, me vuelve loco esa mujer Que con su mirada me mata mucho hasta enloquecer Qué bien se ve No sé que tiene esa nena que me vuelve loco No sé que tiene esa nena que me mata a mí No sé que tiene esa nena que me vuelve loco No sé que tiene esa nena que me mata a mí No sé qué tiene esa chiquita, mírame, chocame, cautiva La veo usted muy bonita